¿Qué es el tráfico de drogas y armas? Es difícil estimar, porque justamente al igual que el tráfico de drogas, el tráfico de armas son actividades ilícitas donde no hay parámetros. Pero sí, lugar a dudas, aquí hay grandes corporaciones ilegales que están avasallando los océanos. Hay muchos países que participan de las organizaciones regionales de pesca y esos son los países que tienen diferencias, tienen problemas, a veces no tienen voluntad, pero están dentro del sistema. Parte de sus flotas, en algunos casos, y algunos países definitivamente están fuera del sistema. Entonces, nuevamente, Ecuador va a solucionar solo el tema de la posible pesca ilegal que tenga frente a la área marina protegida más grande de su país, como Galápagos. Podría ser un esfuerzo importante, pero estamos hablando de delincuencia organizada, que sabe cómo constituir empresas, cuentas bancarias falsas, etc. Todos los mecanismos para ocultar el velo de su real interés, que es extraer pesca al más bajo costo de manera de maximizar sus ganancias. Y ahí hay otro problema también que da para largo, pero el tema también de los subsidios. Chile no lo hace, pero hay otros países que dan subsidios en construcción de barcos, en remodelación de barcos, y subsidios también en combustible, por ejemplo. Entonces, eso genera una competencia desleal y, por lo tanto, genera un daño al ecosistema marino y, mientras tanto, no hay incentivo para que los pescadores que están cumpliendo por todo sigan haciéndolo. Para ser así absolutamente claro y directo, la respuesta a tu pregunta es el SPA. Es decir, es el servicio de biodiversidad. ¿Por qué? Porque el servicio va a permitir justamente lo que tú dices a nivel central, regional, y eventualmente también en coordinación con lo local. Entonces, va a haber un solo player, una sola contraparte, con, por ejemplo, el propio Ministerio de Medio Ambiente, con el propio Hacienda, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy día, por ejemplo, mi experiencia en la Cancillería es que cuando tú creabas un grupo de trabajo tenías que entenderte con sus pescas, con el CERNAPESCA, con los marinos. No digo que ellos no tienen que participar, son claves, pero en una institucionalidad que armonice también los procedimientos, los estándares y las competencias, para que no haya duplicidad, que es algo absolutamente básico, pero que permita acelerar el paso. Eso es lo que necesitamos, acelerar el paso para avanzar en protección. Porque hasta ahora, te pongo otro ejemplo, Chile tiene el 43%, 44%, quizá ahora va a avanzar un poco más. Pero necesitamos avanzar, justamente, y aquí marco de nuevo con nuestro proyecto de Mission Blue, necesitamos avanzar en espacios más locales, en espacios costeros. Y de ahí una tarea importante. En conjunto, implementación. No cabe duda. Gracias por ver el video.